¡Qué fuerte, qué bueno, qué bueno! Una de las secciones yo creo que más emocionantes y que se siguen mucho desde casa y que la gente juega mucho desde casa es la calculadora humana. Sí, sí, sí. Todos lo hemos intentado en casa con mayor o peor fortuna y hemos traído hoy al programa a una de las personas que está considerada como más infalible como calculadora humana, José Bono. ¡Vamos, vamos! Este no es el José Bono que esperaba y ahora. Este no es el mismo, ¿verdad? Porque tiene más flipillos. Este tiene el otro. José Bono que da conferencias, hace shows y tal, porque realmente es un tipo con una cabeza privilegiada. Y normalmente cuando en el programa los más listos hacen la calculadora humana bien, le sobran uno o dos segundos siempre que le haga bien. Me gustaría ver qué pasaría si le hiciésemos con José Bono. Y como yo no la sé hacer y tú la haces muy bien... Yo tampoco, yo lo único que sé hacer es decirla. Amigos, hago... Como si estuviésemos en el programa. Como si estuvieses en el programa. A ver en cuánto tiempo, son 30 segundos en el programa. Son 30 segundos en el programa. Vamos a poner el trono, yo le doy entrada al crono, ¿vale? Le daremos entrada al crono, ¿de acuerdo? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿José, dispuesto? Sí. Bueno, venga, a ver si espero que no pierdas lo que has ganado hasta ahora, ¿eh? Que no has ganado nada, chaval. Venga, hombre. Todo aquí y otro. Dispuesto, todo, ¿eh? Solo son 30 segundos. Atención, dispuesto, 30 segundos ya. Tiempo, 72 menos 26. Son 46. Más 18. 64. Por 2. 128. Más 55. 173. Entre 3. 61. Menos 34. 27. Por 3. 81. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bestia Bruto! Y eran todas las chapillarias. ¿Cuánto lo ha hecho? Porque yo no miraba el crono. Le han sobrado 18 segundos. Lo ha hecho en 12 segundos. Le han sobrado 18. ¡Qué tremendo! Hemos tenido algunos concursantes que la han hecho y han hecho doble calculadora. Algunos que son capaces también. Son José Bonos. Sí, sí, sí. Son tremendos. Bueno, espérate, espérate. En honor a saber y ganar, vamos a proponerle a José Bono que haga una prueba muy extrema. Él esto lo sabe hacer muy bien, solo que vamos a incorporar muchísima tensión. Por favor, que entre la pizarra. En esta pizarra hay cuatro sumas de las gordas, gordas, gordas. De las que tienen muchos números, ¿vale? Para hacer la declaración. José Bono tendrá 45 segundos para realizar la suma. Si lo consigue y es correcto, no pasará nada. Pues todo el mundo contento. Abrazaremos todos a José Bono porque es un crack. No pasa nada. Si se equivoca, veréis que aquí, mira, fíjate que hay unas cuerdas y arriba del público hay tres cajas, ¿vale? Sí, grandes, grandes cajas. Estas tres cajas, ¿vale? Y unos señores que aguantan las cuerdas. Exactamente. En el fondo están aquí Javi y Toni de Atrezo preparados con las cuerdas. Estoy viendo. Sí. Y hay... ¿Qué hay en esas cajas? ¿Qué hay? ¿Qué hay en esas cajas? Relajaos. José Bono es el número uno y no falla. Lo ha demostrado. Pero si fallase en las sumas... José Bono, ¿no te des la vuelta, por favor? Sí. Si fallase en 45 segundos... No, es mucho, ¿vale? ...en hacer todas esas sumas, lo que le va a caer al público... Por favor, tranquilos. Confiemos en José Bono. Será esto, ¿vale? Que están aquí ahora... ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Haz toque, Pablo! ¡Haz toque! ¡Haz toque! ¡Haz toque nerviosa, Pablo! Y van a caer sobre todo el público. ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi! ¡Guau, guau, guau! Están aquí. Y están ahí en esas cajas. Sí, señor. ¿Vale? ¡Caramba, caramba! ¿Cuántas hay, Pablo? Quiero decir que en esas cajas hay lo que hemos comprado, no sé si porque todas nos lo habrán contado, pero en torno a unas 8.000. ¿En serio hay granjas de cucarachas para comprar 8.000 cucarachas? Dentro de cada caja hay un micrófono como este que tengo yo aquí y como el que lleváis vosotros aquí y le vamos a dar en este momento a tope. Es decir, no hacen tanto ruido, pero vamos a aumentar el sonido para que veáis el ruido que hacen. A ver. ¡Ay, qué mazas! Esas son ellas. Hola, hola, hola. Más azco les da ellas que estéis vosotros debajo. Esas son ellas, ¿vale? Tremendo. Son ellas las que van a hacer puenting, ¿sabes? Relajaos. Bueno. Porque confiamos mucho en que José Bono en 45 segundos es capaz de hacer todas estas sumas sin equivocarse. Si se equivoca en una sola cifra, lanzo esto, que están unas cucarachas que quieren cenar. ¿Rotulador? 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 Os digo una cosa importante. Si hubiese mala suerte, que no creemos, de verdad que no creemos que vaya a haber mala suerte, si hubiese mala suerte, cuando caigan las cucarachas, no hagáis nada. No, no, no hagáis nada. Sobre todo que no abran la boca. Exactamente. Porque lo normal es que las chicas empiezan a... ¡Ah! No, no abrir la boca. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Nada de abrir la boca y mirar hacia arriba. Nada de eso. No, no, no. ¿Vale? Sí. El equipo irá con unos secadores y las va llevando a la escalera, que con secadores siguen perfectamente, bajan por donde les dicen con los secadores. Ya está. Lo hacen en las películas. No pasa nada. Sí, sí. Relajaros. Relax. ¿Vale? Relajaros. ¿Sí? Sí. ¿Preparados? Aquí el que va a darse el tiempo, porque cada segundo es importante para él, es el propio José Borno. Adelante. Vale. Cuando diga ya me vuelvo y empiezo a sumar. Empiezo a sumar. En estos momentos, ya. ¿Te imaginas que no acierta ni uno? 5, 7, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, ya está. ¡Increíble! Ahora, si os parece, podría repasarlo en voz alta para que veáis cómo ha ido la mente sumando esto. A la misma velocidad, pero en voz alta. Vale, en voz alta. Son... Bueno, voy a decirles a los que no consiguen de hacer una subida. La suma, que siempre lo pierden todo. Hay gente que ha perdido más de 5.000 euros en las calculadoras que apliquen este método. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué? Porque la solución tú y yo... No, no, yo... Está aquí la solución. La solución es de aquí abajo. Ah, hombre, qué modernos. Entonces, hombre, menos mal. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, eh. Primera suma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Queréis ver cómo han caído en el ensayo? Anda. En el ensayo hemos tirado una vez y las hemos recogido. Sin público. Vamos a poner las imágenes del ensayo. Alguna quedará por el suelo. No, no. Ahí, ahí, ahí. ¡Hola! Las más que las hemos recogido. ¡Hala! Pero no va a pasar... A ver, a ver, a ver. No, se recogen muy bien con el secador, ¿eh? Sí. Lo único, no os pongáis histéricos si caen. No abrid la boca, sobre todo. Es una experiencia que no vais a olvidar en la vida. Esto es 50.650. 50.650. Eso es lo que pone ahí. Y la primera es... 50.650. ¡Bien! 37.802. 37.802. ¿Esto es un 8? Sí, lo que pasa que ahí está en la vida. ¿Esto es un 8? Un 8. ¿Esto es un 8? 37.802. A ver, a ver. ¿Ha dicho 802? Sí. 37.802. Sí, porque el 2 está bien, pero a ver, ¿qué se dice? 37.802. Increíble, increíble. Alucinante. Yo he tenido alguna duda de si eso era un 6 o un 8, pero bueno. En cualquier caso, esto se entiende. Esto no te puedo dar... De letra no a bien. 54.243. 54.243. 100.000 euros. ¿Queréis que suelte una de las cajas y veis que no pasa nada? ¡No! ¿Tú sí? Una experiencia. 54.243. ¡Bien recto! Y la última. Bueno. Era una oportunidad. Claro, ahora estamos todos como confiados, pero la gente se equivoca. ¿Y si no abrimos? La gente se equivoca. ¿Y si no descubrimos, Pablo? ¿No lo descubrimos? ¿Y si no lo descubrimos? Ahora a mí lo que me sabe mal es a ver, a ver qué hago yo con 8.000 cucarachas esta noche. Porque claro, al menos si hacemos el momento del show, ¿no? Oye, ¿sabes que en Tailandia se lo comen esto fritito y tal? Ahí te lo ofrecen. Si son de esas, si son de esas, que son higiénicas. Son higiénicas. Crec, 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 crec. Sí, sí, que no pasa nada, ¿eh? Te quiero decir que esto lo coges. Ya, claro. Y que esto... Pablo, no deja chuches. Ahora no, porque ahora morder esto no queda bien. No, no. Que luego se vengan los familiares que están en las cajas de arriba, Pablo. ¿Te comes una, Pablo? Al cerebro de estas no lo hemos preguntado. No sé, sí, sí, no pasa nada. Mira, ¿ves? Qué bonita. ¡Oye, cuchi, cuchi! ¿No está guapa, no? Veo a alguien ya muy, pero que muy asustada, ¿eh? Veo gente muy, pero que terriblemente preocupada. Vamos a dejarla aquí porque... Esto multiplicado por 8.000... Bueno, no quiere irse. Imagínate. Vamos. Bueno. A ver, queda una. 48.000. Dos. 48.000, dos. Correcto. No espero más. ¿Estáis preparados con las cuerdas? ¡No! Si hay un fallo, ni lo digo. Si está mal, tiráis. Jordi, ¡ay! ¿Ves tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿48.000, dos? ¡Uno, dos y tres! ¡Tú! ¡Tú! ¡Sí!